pues vamos a hacer tamales y vamos a comenzar masa lista ya tiene la manteca royal y sal y bien batidita aquí está la carne y hay que picarla en trocitos la hoja hay que enjuagarla super bien y con cuidado porque si se puede romper pues la masita se arriba vamos a hacer tamales que se hacían desde hace mucho tiempo desde el siglo 16 en españa aunque dicen que todos quieren tener el origen del tamales en muchos estados pero no han dicho alguno en específico hay que escoger la hoja porque viene muy fea hasta hay que saber escoger hoja se le pone la masita que esta es de maíz una cama de una cama mamá de masita y como son mis favoritos los de queso yo voy a hacer de queso pero hay de todo de dulce de chile de rajas oaxaqueños de mariscos he probado el de mariscos y si me gusto y además fue estilo oaxaqueño y después yo nada mas le doblo aquí y lo aplato para que quede delgadito y dicen que además se reparte navidad y año nuevo a tus familiares y amistades como agradecimiento de todo el año pero nosotros aquí en el pueblo ponemos en día de muertos para los fieles difuntos mi abuelita siempre hacía y ponía tamales y si no me va a venir a jalar las patas así que hay que hacerle sus tamales de queso porque aparte a ella ya no le gustaba mucho la carne esta hoja no me gustó mucho como salió porque esta muy rota hay que estarla escogiendo una por una y si no poner dos hojitas así tamal que significa tamal en náhuatl respondan respondan significa envuelto por favor anotelo en su biblioteca en su diccionario del náhuatl mexicano y este se puede hacer en hoja de plátano en esta hoja que es de maíz y se le pone su masita que viene del maíz que se cose y se le dice nixtamal no se si tenga una coción como si tenga una temperatura ¿eh mamá? ya cuando nada mas se despelleja ya esta el tamal ah cuando se despelleja el maíz ya esta se retira y se lleva el molino antes lo hacían en el ese donde lo molían también en el molino o lo podían hacer en el... si antes no había molinos y se hacían en metate y se les llama así martajadas tamales martajados tamales martajados y estos pueden ser de muchos tipos hay unos que no llevan carne hay unos que llevan mucha carne hay unos que llevan de todo verdes rojos de rajas al mio le pongo de quesito de piñas de durado esos son de dulces esos ya son ajá ya son al gusto de dulce ahora si que depende del estado en donde estén porque aquí en México hay mucha variedad de muchos sabores y también hasta muchos sabores y colores porque les puedes echar color artificial si te gusta también que los pongas rosas verdes pues puedes hacer variedad de colores si es que es tu gusto si como los dulces que son rositas bueno los que hacen aquí son rosas si le ponen nueces y algunos le ponen piña durazno fresas dependiendo del que sea hay infinidad de tamales gustos tamaños hojas y de todos sabores todos colores si hasta estaban diciendo que también los hacen en la tierra allá en Cozumel en Yucatán en Mérida que los entierran y ahí se hacen ahí son hornos son hornos naturales y también varios como que envuelven de diferente manera yo nada más lo doblo y así pero mi mamá le hace así como un niño envuelto y lo envuelve así como un niño envuelto porque se derivan de los tamalates que nada más van aplastaditos son como cuadraditos ese es otro tipo ¿no? los tamalates que no llevan chile no llevan carne solo es la masita solo es la masita y aplastaditos si muy delgados ¿no? si y ese es para los niños y también esos los acompañan con el mole ¿no? va acompañado en vez de tortillas se le ponen los tamalates wow les voy a compartir una frase el que nace para tamal del cielo le caen las hojas ¿y qué significa? yo digo que el que ya trae la suerte pues ya sale a todo como que ya está escrito tu destino aunque muchos dicen que lo escriben pero solo van tomando decisiones o ¿tú qué dices? así que el que nace para tamal pues ya viene con sus hojas ya casi acabamos ya falta poquito ya estamos con la olla y se le llena hasta aquí hasta donde está y se le echa dinero dice mi mamá que hay que pagarle la olla y esto es para que esté bailando cuando estén cociendo y cuando se deja de escuchar pues ya están y aquí le vamos a poner una camita de hojas y aquí está y aquí está pues ya está y aquí está y aquí está con la olla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para que no te salga el vapor. Y así lo veamos. Gracias. 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 Bye. Bye. See you. Bye.